hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a room 2 total world y seguimos aquí en la campaña de los de macedonia con el radius mod a ver 83% alguna unidad igual pierdo pero estaba estas dos y esta que es la que me da un poco de miedo ya veremos qué pasa para ninguna unidad no pero ninguna unidad y vamos a demoler yo abogo por la demolición abogo por la demolición total que pasa que claro estas tropas las tengo desgastadas y eso es lo malo y lo que podríamos hacer aquí por ejemplo es saber el movimiento tenemos a tope tenemos a este señor aquí y a este otro aquí a ver tú cómo vas tú vas bien vamos a hacer lo siguiente vamos a un sabotaje por aquí vale sabotaje por aquí un sabotaje por allá vale sabotaje militar conseguido perfecto los dos seguro que se pueden mover a la mitad no puede ser reforzado no se puede mover ni actuar perfecto vale y ahora me faltaría este que si tampoco se puede mover ni actuar pues me vendría de lujo a ver vale se puede mover hasta la mitad se alcance no yo lo que quiero es que no tenga estos de esparta vale 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 es que a veces me pasa que confundo mis propias tropas con otras que no tienen nada nada que ver vale nos ponemos así para recuperar todas las tropas esto lo mejoramos alimentos y alimento nos empezamos a escasear ya con el alimento vamos a poner esto para que vayan convirtiendo aquí a las tropas tengo que poner upc a ver que me lo apunte a ver dónde me lo apunto upc que es el mod este que te que te lo pone en inglés si no aparece por lo que porque está en inglés pues al menos aquí te lo saca que realmente es lo que nos interesa verlo ver lo que pone bueno lo podemos construir que nos faltaría la risa vaya a la risa hasta aquí más el día tener lantera estaría bien vale pero bueno hoy atendiendo a polonia y de pol de polonia nos vamos a pirarnos y ganamos estos territorios que además creo que pidando lo necesito no pero podríamos entrar en guerra con los daursios y con los daursios no tenemos absolutamente nadie están enfadados así que nos vendría bien y de paso tenemos un territorio más de macedonia que macedonia debería ser nuestra y no de aquí de los de esparta vale a ver lo bueno es que con esparta nos llevamos muy bien también nos llevamos muy bien con atenas y bueno ellos van haciendo van llevando por aquí por allá sus a los catiarios es cierto es cierto muy 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 cierto bueno lo vamos a dejar así y que sean ellos los que decidan si les sale a cuenta venir o no después están los el reino del isio que igual podría tomar olvida perfectamente si la tomase perfecto porque entre que yo voy allí no era tiempo a rehacerse un ejército ni una flota y nos los comemos y listo y ya está y nos vamos lo que pasa es que este genio tengo que dejar aquí vale no voy acordando de cosas estos vosotros son los jetas que los que te decimos a declarar la guerra pero al final no lo hemos hecho porque los ardea ellos no nos parecía mucho más culento que les hubiese quitado el territorio nosotros atacar la hora para quitarle esto así tenía menos territorios en macedonia y la verdad es que nos nos ha venido muy bien hay que tener que estar muchos turnos así que ops las garras de no sé quién parece ser que ha subido de nivel muy bien perfecto me encanta defensores o expertos en artillería expertos expertos en asedios emboscadores temibles o defensores acérrimos pues mira una defensa acérrima te vendría bien expertos en asedios escaramuzor expertos o expertos en artillería experto en artillería no me gusta ninguno me voy a por los expertos en asedio pero en realidad no me gusta ninguno este demora porque no se puede mover y éste se puede mover a la mitad además está muy tocado y nosotros además nos ayudaríamos de estos ejércitos sumándole además añadiendo le el poder que nos da espero es que está viendo la religión de esta religión esta no es esta nuestra nuestra no la egipcia no la griega no tiene nada que ver vale atenas se mueve para la y para otro vale bueno lo que estaba diciendo ahí hay muy bien muy bien muy bien muy bien que no se puede mover no nos vayáis a ir pidando antes que yo no no estoy de acuerdo el problema que tengo es que si ellos llegan a pidarnos antes que yo si están demasiado cerca bueno están aquí en realidad a ellos por aquí les va a costar muchos más turnos que si yo ahora tomo la directa y me voy hacia y tirando siguiente mente tenía que haber reunido a tropas ay dios mío no sé qué hacer ahora pero claro con él con este mod el problema que tienen que tengo es que tardan mucho las unidades en volver hasta al cien por cien pero bueno vamos a hacer lo que se pueda y ya está viviscos muy bien listo para volver al mando enemigo herido bien han descubierto a un agente a donde están estos agentes a estos usi que miedo es que mal rollo vale a ver tú te puedes mover para empezar hasta la mitad bueno y tú ahora tú estás enterito ahí dividido y coleando y estás bien pues nada vamos a tener un subotaje 90% a este me han dejado roto no deje militar fallido en serio no esté podría entrar aquí vale pues vamos a enviar es que no sé si venir me pidamos así de golpe vamos a venirnos hasta aquí vamos a avanzar un poco más sí 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 vamos a tomar epidermos ya si hemos tomado la ciudad antes con menos gente pero aún así vale pues al menos rodeamos y a ver si nos echan una mano los espartanos esto lo vamos a tener que meter aquí a pues mira pues no obligatoriamente no hace falta esto lo cambiamos a esto esto lo cambiamos a esto a mí al puerto como que ha cambiado no nada vale claro salen máquinas aquí en plan que nos estamos haciendo ok pues tendré que coger a este nuestra gente ya lo usado pues me faltará este agente que no sea cuál de los dos y que no sé cuál de los tres está peor hombre este está fatal hay que decirlo y este otro hombre este otro a ver claro aquí el problema el problema que tenemos aquí es la toda la gente que haya quiera guarnición que son infinitos al menos llego aquí y les tendría que hacer bastante bastante daño y estos dos supongo que en breves me apoyarán pero bueno si no lo que haré será sacar este de la ciudad o no espera porque no hago esto claro hago esto y ahora me vengo aquí los dos se retiran este no se ha retirado demasiado tampoco que se diga y aquí esta batalla me la llevo y tengo que estar pendiente todo el rato hay que me atacan ahora que si lo enveneno que si no sé qué no sé cuántos no fuera fuera nos quitamos un peso de en medio o de encima mejor dicho vamos a no podrían correr estos igual nos hemos quitado un gran peso de encima y luego vamos a por estos saboteje militar y me dan provisiones y haz lo que te apetezca aquí además ahora para empezar tenemos un más 11 quiero decir que la cultura igual sí que es esta la nuestra helénica helénica he dicho griega quiere decir helénica es he sido muy incorrecto pero bueno no pasa nada vale pues este como va consiguiendo más tropas pues lo traeremos aquí y hasta porque aquí lo malo es que iremos perdiendo todas estas estas y estas tropas a ver emboscadores hemos dicho que no defensores hemos dicho que sí que me gusta y aspectos en artillería pues ya que estamos aquí no necesitamos artillería no no esto es un pueblo supongo que no saldrán a atacarme y yo lo que haré será pues eso pues me retiraré ya está a ver si toca esparta antes que que a causar día de os estaría bien me gustaría mucho pero de esas cosas a veces los turnos van como van que también puedes jugar con eso con quien mueve antes porque igual me dan soporte igual no también sé hasta dónde se mueven cuánto pueden moverse mira ahí va esparta capaz de esparta es de retirarme a las tropas ahora vale no 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 las ha retirado simplemente las ha cambiado los ardiaeos me mandan a este evidentemente yo ahora tengo que huir uy si llego dónde va dónde va dónde va dónde va dónde va dónde va ah claro pero aún ya sí me gana ojo eh vale que sólo me quedan 21 en cada uno vale en eso estoy muy de acuerdo pero y qué pasa si lo atraigo hasta la costa y le empiezo a disparar ¿sabéis lo que me refiero? si cada uno me hace 10 bajas no es que 10 bajas es mucho ¿no? no lo sé y tampoco se sirve de la tiempo a tirar el pilum ojalá sí pero estas cosas ya se sabe yo las tengo en barco a ver yo que sé dónde aquí los podría bajar yo no esto está muy bonito pero no es para descargarlos aquí los tendría que bajar pues bueno en cualquier sitio y aquí sí que no hay torres ¿vale? aquí no hay una que lo defienda vamos a darle aquí a lo rápido y supongo que se va a venir aquí al centro ¿no? vale desembarquemos vamos a desembarcar aquí él se va a venir aquí al centro lo va a mantener y se va a quedar ahí quieto y yo podría rodearle que no lo tengo nada claro ¿eh? no es que vayamos a ganar pero digo que sé yo creo que sí que se podría llegar a ganar vale vamos a venir aquí vale 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 hay una unidad que tiene que morir ¿vale? 63 no que lástima seguid disparando seguid disparando 61 58 57 56 50 y nada pensaba que harían muchas más bajas no y no ha sido el caso no tú vete para atrás ah digo oye que huyen ah ya está no se han pillado a todos vale vale perdón perdón por la batalla vale perdón por la batalla aplastante de verdad aplastante pero le hemos matado 16 no claro yo pensaba que con las jabarinas me daremos más si hubiesen estado enteras no es que enteras también no hubiese sido hubiese sido demasiado 7 6 3 y 0 bueno no pasa nada pensaba que dispararía mejor eso es verdad ¿eh? pensaba que dispararían mucho mejor las de estas jabarinas serían y darían mucho más daño no ha podido ser pero bueno que ahora me vengo yo aquí con mi ejército macedonio reconquisto Polonia aunque claro ya me gasta el dinero eso sí que ha sido lo malo pero no pasa nada no 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 aciertes no aciertes si acertó ¿verdad? ah pues no me ha salido eso en la cabeza bueno eso quiere decir que igual no ha acertado y eso es bueno ¿para quién? para mí evidentemente jajaja pérgamos iracusa viviscos vale mal augurio oh 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 decidirlos en privado tal vez no traigan buenas noticias que sea así ostras tú sí que tengo muy buena influencia yo por aquí el ascenso el ascenso gratuito de toda la vida vuelven ascenso gratuito no es tan gratuito pero yo creo que sí que me lo puedo permitir primero aplastemos a estos qué lástima que tenga que venir a aplastar a estos no me apetecían nada han puesto a reclutar claro eso sí que lo entiendo pero no me apetecía nada nada absolutamente nada perder aquí pues bueno esos 108 creo que ocupando ya estará bien no habrá deshecho nada si lo han deshecho pero bueno no hacía falta volver a romperlo todo estamos construyendo esto y esto si no recuerdo mal ok luego teníamos a este otro ejército que lo estábamos enviando hasta aquí evidentemente vamos a perder igual vale y creo que no le quedan más ejércitos que eso sería lo ideal y lo mejor que me podría pasar me falta un espía no no me falta nada vamos a hacer una cosa bueno de una cosa vamos a retirar a estos hombres un momento que luego igualmente llegó vale una vez retirado tiramos estos por aquí sabotaje envenenar pozos y tú vas a hacer lo mismo ya que tampoco por favor no falles a esa botas que he conseguido perfecto otro sabotaje aquí ya todo es esto pues como que quedan más tocados vale no no han llegado a perder ni a 200 de cada uno no pues hay algunos que se cambió 200 perfecto para de sabotaje conseguido yo creo que ahora les hemos hecho mucho daño si ahora sí que les hemos hecho mucho 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 daño ya veis como ya la batalla se gana sola vale 57 61 vamos al 61 y lo único que hemos hecho ha sido abusar a 22 espías para hacer sabotaje aquí le tiramos que tiramos por lo visto es bastante bastante rica vaya aquí es que hemos perdido a caballería ciudadanos que lástima pero bueno es de ciudadanos de molemos facción destruida a los sardiaeos y ahora vamos a tener un tiempecito de calma vamos a construir esto y vamos a construir esto si vamos a hacerlo así como es que como es que no dan cabería con sarisa bueno ya se debe cambiar lo de la sarisa vamos a ver esparta ahora con quien está en guerra si es que está en guerra con alguien con roma parece que nos llevamos bastante bastante bien muy amistosa además tenemos aquí un montón de gente con la que comerciamos mira la liga etrusca no porque estos deben estar con los venetos y a vale valente ellos están enfadados claro que sí y sir acusa que parece ser que no le apetece mucho un acuerdo comercial bueno nosotros poco a poco nos vamos haciendo grandes y bueno vamos ganando cada vez más y más y más y más y más y más dinero aquí este sí que lo podemos tener aquí oye tranquilito y aquí hemos perdido a caballería pues eso de ciudadanos no pasa absolutamente nada este ciudadanos de hecho mira esto lo vamos a mezclar aquí para luego ponerle una caballería como dios manda y no eso que tiene ahí ahora mismo podría reclutar algo aquí ahora supongo que no vale no correcto es correcto vale pues vamos a pasarnos unos cuantos turnos ya os lo digo os lo adelanto descansando vale vamos a descansar aquí que vamos a hacer escaramuzadores los periocoi no si los periocoi estos menos alimento me parece bien y menos 4 a este menos 4 igual no me parece también a ver estos señores de aquí con su flota y nosotros con esta flota que podemos tener pentastas ligeros jabalineros y en todo caso calderos de fuego o sea diérez con calderos de fuego pentastas ligeros da igual los dejo así y no pasa absolutamente nada ya que ahora mismo estoy en guerra con esta facción con quien más con el reino de licio pero bueno el reino de licio está ahí muriéndose de asco tiracusa no quiere nada la liga etrusca tampoco nos llamó muy mal y con egipto parece ser que las cosas han mejorado bastante pero como tenemos esto de poder así tan variado y yo lo digo que estoy produciendo es vino ellos en cambio produce en hierro un acuerdo comercial no no les gustaría qué lástima pero bueno ahí están ellos a los elucidas les caemos mal también por tratar con arenas punto y pérgamo mala suerte finalizamos turno alguien ha subido el demetrio señor demetrio vamos a ver ha subido muy bien pues a ver qué te vamos a poner podemos ponerte mando de infantería que estallan muy bien incluso instrumentos de asedio más uno para aguantar menos uno al tiempo en que aguantan ellos el asedio asalto naval te podemos poner guerrero navegante incluso no navegante no mando de caballería que podríamos hacer mira para empezar creo que comandante te vendría muy bien por eso tus puntos de autoridad que nos podríamos llevar aquí inspirar y reagrupar bien y luego esto ahí estamos perfecto de renovado ritmo de batalla no se sostenía ya pero si no ya los tengo y ahora sí que si pasamos de turno y a ver qué hacen nuestros aliados enemigos porque no creo que esparta se lleva algunos territorios porque esos territorios prefiero tenerlos yo mantenerlos yo igual que me hacen ya me gustaría tenerla entera no puede ser pero como tenemos la misma cultura me da absolutamente igual que lo tengan ellos claro evidentemente me gustaría más tener más de día entera para poder lanzar un edicto pero bueno hoy ahí estaban estaban ganando tres mil y pico por turno que eso es una barbaridad vamos a ver cuánto dinero nos da nosotros pues parece ser que esparta ya se va avanzando a nosotros y ya va buscando otros enemigos pero qué bestias sois esparta qué bestias sois ahí están los retas como veis ahí están los retas o cuantos ejércitos bueno en los besos somos fuertes no podrían no podrían yo creo que ni aunque viniese con esos escritos podrían tomarlo de esos tenemos unas falanges que aguantarán aguantarían mucho y no nos pueden rodear por ningún sitio así que no es problema o de eso si hace falta lo haremos un poquito más grande para tener mucha más guarnición y ya está muy bien gratamente sorprendido por tu disponibilidad por ahí sus palabras chalcón con toda la gente que la pitia había previsto años de riqueza favorecido por los dioses riqueza o sea más dice la riqueza por agricultor y más es el crecimiento por turno qué bien pues muchas gracias hombre vale pues nada estos señores ya no los podemos llevar por ejemplo hasta aquí se me ha olvidado mover a alguien a no 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 los tengo aquí a los dos vale por favor vente aquí quiero un asesino ahí bueno no ha sido un espía ahí y quiero otro espía pues mira aquí porque total aquí ya sabemos lo que hay no nos sirve de nada vale pues no están muy fuertes que se diga vamos a compararlos o mira tú mejor vente por aquí para quitarnos sustos básicamente pues no se entre los ejércitos vamos a ver con quién nos lleváis bien y con quién nos lleváis mal y poco más vale a ver un más 16 perfecto van a esto es esparta y aquí ya hemos puesto a nuestro ejército que todavía evidentemente se sigue se sigue reabasteciendo iba a decir re guarnicionando pero no no yo sería la guarnición vale aquí tenemos este 93 este 12 puesto aquí está chungo chungo en guerra declarada la liga rusca y roma claro que sí cocina de no estacionales bien y nada vamos a dejar aquí el episodio y creo que nos vamos a venir por vamos a tener acceso a toda iliria nos vamos a intentar quedar con toda iliria yo creo que es lo más sensato matar a los daorsios deshacernos de ellos aunque ellos tienen a no enviarse de en graco los jetas vale pues antes de que los jetas puedan hacer algo creo que nosotros deberíamos tomar la iniciativa en este caso vale si puede que haya habido aquí un una ciudad de unos pocos turnos así que me tengo que meter en el lo antes posible en esta guerra tengo que meter lo antes posible al menos que lo tiene que pasar un turno más y en el siguiente ya atacaría turnos 4 no si cuatro turnos recuperación total yo creo que las caballerías no deberían desaparecer en el asedio pero sí que es cierto que así daré cuanto antes eso sí antes usaré a este señor y a esta para asediar aquí pues nada espero que os haya gustado el episodio like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio hasta luego